¡Aví gloria para nosotros! ¡Aví gloria para nosotros! ¡Nos saludo a la América! ¡Aví gloria para nosotros! Easy on the toy Are you going to fall? Stick around No more No more There's Jeremy I'm done My god You should know Stay close be shy Mishibiro bebe no no bechi Isiomalee on konne panoussi Aloro achege sanata banchi Bonga, 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 chani ou bonga Bonga, bonga, dini ou bonga Bonga, bonga, dini ou bonga Bonga, 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 chani ou bonga Bonga, bonga, dini ou bonga Bonga, bonga, dini ou bonga Eni nega kuket chugo tekele Tongo na chugo tekele Sama na chugo tekele Barikamu mena alayoukene Dongo dambega differensi kere Tongo na chugo tekele Amagote mogwa la tukisabula Anei kotiye Yera yera nanaka Kasara nenei tena Ante samiya la Medongo dosa megana Nihitwara na debi kara soro Note malila bete muso soro Afrika nula chabepita soro Parake balu ote wali soro Bonga, 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 bonga Chani ou bonga, bonga, bonga Dini ou bonga, bonga, bonga Dini ou bonga, bonga, bonga Bonga, bonga, bonga Chani ou bonga, bonga, bonga Dini ubonga, bonga, bonga Dinu bonk, 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 bonk A,bigo nagano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!